Hey, ¿qué tal mis compañeros futboleros de Gol Viral? Iniciamos con la edición del día de hoy. Luis Ubeldía ha sorprendido con una inédita revelación respecto al fichaje de Paolo Guerrero a Liga de Quito, ya que afirmó que él se convenció de poder tenerlo dentro de su plantel luego de ver una entrevista que le hicieron en ESPN. Y es que el técnico de LDU de Quito le agradeció al periodista Pollo Viñolo porque, cuando el peruano se fue de Racing, éste lo invitó y al escuchar sus declaraciones, se convenció de poder tenerlo dentro de su plantel. Es más, el estratega argentino afirmó que las palabras que dio el depredador en aquel momento tenían mucha bronca, por lo que dicha actitud hizo que lo llame rápidamente y cierre de una vez su fichaje al cuadro ecuatoriano. A Paolo Guerrero yo lo vi en un programa de ESPN con el Pollo Viñolo y se le notaba la espuma en la boca. Hacérselo recordar al Pollo porque gracias a él y su programa pude ver la bronca que tenía y yo a ese tipo de jugadores los conozco. A ese fenómeno de Pepe Sam también y yo dije esta es la mía. Lo llamó y en un día lo cerramos. No dimos vuelta, dijo en ESPN. ¿Cómo le fue a Paolo Guerrero en la Copa Sudamericana? Paolo Guerrero jugó siete partidos con Liga de Quito en la Copa Sudamericana y estos hicieron que el delantero de la selección peruana consiga anotar tres goles en el certamen continental. Ahora pensar en católica, profe. Yo sé que hay que celebrar, pero... Sí, pero la banda, viste, no le puedo decir eso. La banda quiere festejar, viste. Vos pensame a Paolo. A Paolo yo lo vi en un programa de tu... de ESPN con el Pollo. Se le notaba la espuma en la boca. Hacéselo llegar al Pollo. Gracias al Pollo Viñolo y todo su programa. Claro, ahí ESPN. Se le notaba la espuma en la boca. Tenía bronca. Y yo a ese tipo de jugador lo conozco. Lo conozco. Lo conozco porque tuve al fenómeno de Pepe Sam también. Y yo dije esta es la mía. Lo llamo. En un día, en un día lo cerramos. No anduvimos con vuelta. A seguir entonces luchando por los dos. Y yo le decía hoy a Esteban y al Doc que hoy ganó el proyecto. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos sostuvieron a BAUSA mucho tiempo y BAUSA salió campeón. Sostuvieron a Fusati en el momento adverso y salió campeón. Sostuvieron a Zubeldi y salió campeón. Entonces, obviamente, no sale campeón la persona. Pero es importante el proyecto porque se puede realizar cosas así. Por eso digo que este escenario lo preparó Dios. Lo preparó Dios porque hubo un montón de condimentos en donde empezamos a sentir todos nosotros que podíamos salir campeón. Desde diciembre para acá. Y en ese tiempo fuimos llamando jugadores. Antes lo llamamos, por ejemplo, Adidas. Después fuimos llamando a otros jugadores. Después, a mitad de año, se incorporaron pocas piezas, pero es importante. Entonces, el mensaje que yo quiero dar ahora desde el éxito, entre comillas, que por ahí hay cosas tan o más importantes que estas, pero por ahí no se corona. Pero el mensaje que quiero dar, sobre todo a los dirigentes de liga, a los dirigentes de liga, que hoy el método que ellos usan, o la gran virtud que tienen, porque puede que tengan defectos, seguramente tienen defectos. Pero la gran virtud que tiene un dirigente o que tiene que tener un dirigente es sostener el proyecto, sostener a la gente que confía a pesar de los malos momentos. La Copa Sudamericana 2023 llegó a su final y Liga de Quito salió campeón de la competición tras derrotar a Fortaleza en la tanda de penales. En esa línea, Paolo Guerrero estuvo en boca de todos tras esta hazaña conseguida a sus 39 años, pero lo sorpresivo fue que quien también se volvió tendencia en redes sociales fue Fernando Gago, exdirector técnico del delantero peruano. Como sabemos, muchos hinchas de Racing Club culpan a Fernando Gago de que Paolo Guerrero se haya ido a Liga de Quito a mitad de temporada, ya que acusan al técnico de no haberle dado minutos suficientes al depredador y de haber preferido a otras opciones en la delantera. Incluso la prensa argentina indicó lo mismo. Es por ello que, tras haber salido campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito, Paolo Guerrero fue recordado por los seguidores de la academia, quienes no dudaron en mencionar a Fernando Gago, indicando que mientras él fue despedido de Racing por malos resultados, el ex Bayern Múnich se encuentra alzando un título internacional. Toda tuya Gago, ¿dónde está Gago? Son algunos de los comentarios que dejaron los hinchas del cuadro de Avellaneda en redes sociales, sobre todo tras las declaraciones del mismo Guerrero indicando que fue a Liga de Quito por las palabras que tuvo el director técnico hacia él. Edwin Cardona envió mensaje a Guerrero además. Además, el mismo Edwin Cardona, futbolista que pasó por Boca Juniors y Racing Club, le dejó un mensaje a Paolo Guerrero durante su celebración tras obtener la Copa Sudamericana. «Hermano felicidades, y el que no te ponía, ahí tiene», señaló el colombiano, por lo que generó aún más molestia en los fanáticos de la academia hacia Fernando Gago. Veamos la celebración de Paolo Guerrero en los camerinos con sus compañeros de Liga de Quito después de salir campeones de la Copa Sudamericana. Fue sin duda alguna toda una fiesta de los muchachos. Coméntanos qué te pareció. ¡Gracias! 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 Y bueno mis amigos del fútbol así acabamos con la edición informativa del día. ¿Qué opinas sobre lo dicho por los hinchas argentinos en contra de Fernando Gago? ¿Están en lo cierto? Agradecemos su fiel sintonía y esperamos nos acompañen en la próxima edición aquí en Gol Viral.